Si me volvieras a tocar, ardería como una huelga. Las cenizas de mi interior, se incluirían con mucha más fuerza. Sabes que aquí hay paraísos, pero nos puedes alucinar. Sabes que aquí hay paraísos, pero nos puedes alucinar. En el momento en que aparezca ese sordo y viejo amanecer. Las cubrirás que he vuelto a escapar de las ganas de tu soledad. Sabes que aquí no hay paraísos, pero nos puedes alucinar. Sabes que aquí no hay paraísos, pero nos puedes alucinar. Sabes que aquí no hay paraísos, pero nos puedes alucinar. Si me volvieras a tocar, ardería como un agujero, y las cenizas de mi interior surgirían con mucha más fuerza. Sabes que aquí no hay paraísos a las cuales alucinar. Sabes que aquí no hay paraísos a las cuales alucinar. Sabes que aquí no hay paraísos a las cuales alucinar.